Se presentó en Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en la Fiscalía de Turno Penal una denuncia penal para que se investigue una contratación realizada en la gestión anterior respecto de telefonía celular de la empresa Claro, que se realizó en el año 2008, en mayo puntualmente, y a la fecha no pudimos certificar que realmente algún día se haya prestado servicios. Quizá al principio haya habido alguna utilización y porque no daba resultado se comenta como que no se prestó más, no se utilizó más, pero desde esa fecha hasta el día del ingreso de la nueva gestión se siguió pagando. Esta contratación entendemos que fue absolutamente irregular porque se hizo sin cumplir con ninguna de las leyes vigentes para contratar en el Estado y utilizando el débito, digamos, fue una contratación personal hecha por el ex presidente al CIDESPINASO y autorizando el débito en una cuenta del IPROS, también irregular, sin las personas autorizadas para esos débitos. Se siguió debitando automáticamente, mes a mes, independientemente de los servicios. A la fecha, 550.000 pesos fueron los perjuicios provocados al Estado por esta situación. Hay sucesivas notas dentro del expediente donde se intenta suspender ese débito, no lo logran. Y un poco eso es lo que nos lleva a hacer la denuncia penal con el planteo de una medida cautelar para que la fiscal y el juez interviniente también ordene esta suspensión de los débitos. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas tiene la posibilidad de avanzar también en un juicio de responsabilidad a través del Tribunal de Cuentas y ver cómo se hace para que los funcionarios responsables respondan patrimonialmente, no lo logran. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas